¿Qué tal compañeros Warsys? De nuevo aquí dando lata el armero de Java para mostrarles el paso número 3 del tutorial de cómo hacer el traje de Tuscan Rider Está muy sencillo de hacer Está muy muy sencillo de hacer Como ven yo ya lo tengo terminado Solo que como no tengo modelo para mostrárselos puestos pues lo tuve que colgar en un gancho de la ropa Y se ve así Está el traje completo Una nota importante para el traje es que deben de saber que el traje no lleva bastilla Al no llevar bastilla eso les va a ahorrar muchísimo trabajo de costura Y lo que deben de hacer es una bata porque en realidad no es más que una bata con mangas es una bata que les llegue desde su cuello que es la parte de acá arriba hasta los tobillos que es donde llega la parte de abajo de abajo solamente sobresale en los pies Y las mangas La manga no es una manga cónica como son regularmente las mangas de las camisas o las playeras sino este solamente es un tubo recto que va desde su hombro hasta su muñeca De arriba El cuello es redondo No tiene cuello en B Solamente va alrededor de su cuello No es redondo Digo es redondo No en B Y les debe de quedar floja Yo creo unas dos o tres o tres tallas más grande de su medida Ahorita me lo voy a poner para que lo vean puesto Nada más les estoy explicando los detalles Y para hacerlo lo único que tienen que hacer es Debido a mis carencias se los voy a explicar con una figura de acción de mi colección Digamos que ustedes son este personaje Lo que tienen que hacer es medirse desde los tobillos toda la parte de adelante que les dé vuelta al ras de su hombro hasta atrás y que les quede igualmente a la altura del tobillo Y lo que van a hacer es coserlo por los lados coserlo por ambos lados dejando libre un pedazo arriba dependiendo de lo ancho de sus brazos para hacerle la manga La manga debe de llegar hasta la muñeca exactamente Y lo único que lleva el traje es eso así es como se vería digamos el mono metido ahí se los voy a mostrar puesto ahora así es como se ve el traje como les digo la manga les debe de llegar hasta su muñeca solo deben de dejarla como si fueran a ser que como al doble de la manga que debe de ser su manga su manga debe de ser debería de ser en cualquier otro caso digamos en el caso de una camisa o una playera debería llegar aquí lo que van a hacer es hacerla al doble para que les quede la manga aguadita como se ve en las películas y así como les explicaba la tela en las orillas no lleva bastilla así es como va así es como va todo el traje también la parte de abajo la parte de abajo así es como va no lleva bastillas ven va deshilachadito así es como se debe de ver y respecto a la talla digamos aquí sería mi mi traje normal yo soy talla 36 o 38 depende no viene igual toda la ropa y la bata me queda de aguado así que serían como unas no dos tallas como les dije al principio tal vez unas 6 o 5 tallas tal vez como si fuera XL para mi para mi complexión y así es como debe de quedar el motivo de que sea tan larga es que cuando se pone la faja porque el traje lleva aquí a medias una faja cuando se pone la faja el traje les debe de quedar así medio aguadito que se note que les queda grande y también les va a servir porque al dar los pasos si fuera de la parte de abajo si de la parte de abajo les quedara muy ajustada no alcanzarían a ver los pasos entonces al ser así aguadita como es pareja les permite dar zancadas largas y eso les va a permitir moverse con mayor facilidad y esto se traje así es como se les debe de quedar el cuello de su traje cuando se den cuando lo estén midiendo y le den aquí la vuelta en el hombro les debe quedar exactamente al ras no la tela sobrada sino al ras exactamente al igual a la hora de coser su manga la manga va cosida exactamente al ras aquí no debe de llevar un pedazo de sobra se cose exactamente al ras y les queda la manga de aquí a la hora de hacer su cuello cuando lo hayan digamos doblado la tela y les queda aquí lo único que van a hacer es un corte recto de un lado del hombro al otro del tamaño que les quepa su cabeza y lo van a coser de aquí le van a dar puntadas de este lado y puntadas de este otro lado para evitar que se les rompa con el uso y de ese modo ya les queda así su traje su cuello redondo igual por la parte de atrás así redondito exactamente cuando lo vayan a usar deben tener detalle en que a pesar de que el traje lleva una bufanda aquí que les cubre su cuello y los pedacitos de aquí donde se pueda ver su playera pues deben de usar una playera que sea del color que vaya a quedar su traje ya sea que lo vayan a pintar a pintar color arena como lo voy a hacer yo o café o gris del color que lo quieran pintar si debe de ser de un color similar para que no se noten diferencias porque bueno si bien la bufanda cubre la mayor parte del cuello pues esto no lo cubre tanto y si se les vería aquí digamos la parte de abajo azul o negra o no sé de cualquier color que contraste con el traje pues el objetivo es que se vea todo parejo para que le dé mayor estética al traje pero bueno eso es del cuello eso es todo después de esto el siguiente paso es hacer la faja la faja que lleva el personaje sería también hacer la bufanda sería hacer las fornituras yo las fornituras ya las empecé esta es mi esta es mi video para hacerla tanto el cinto como las las bolsitas resulta que hay este tres tipos diferentes de Tuscan Rider y cada uno trae accesorios este específicos el mio creo que es el tipo 3 ahorita voy a investigar bien que tipo es pero mi Tuscan Rider solamente lleva su fornitura con tres bolsas y lleva otra fornitura aquí cruzada en el pecho y eso es todo más las armas pues ya sea el bastón el bastón que usan o rifle depende lo que lo que quieran usar porque en eso en eso no hay diferencia entre los tres tipos de Tuscan y ya una vez una vez hecho esto el siguiente paso será la cabeza yo la cabeza ya la hice también esta es mi cabeza ya terminada mi cabeza me queda de este modo de este modo ahí está ya la cabeza terminada pero como les comenté en los demás tutoriales pues la cabeza es el último paso porque si es bastante laboriosa si es mucho trabajo el que hay que hacer con la cabeza así es como se ve por dentro mi cabeza yo creo de la cabeza solamente tendría que hacer unos pues yo creo unos dos tutoriales pero larguitos para que se alcance a apreciar bien como hacerla no está complicada de hacer como el resto del traje está sencillo de hacer solo si es si es muy laborioso y bueno mi traje ya está casi como les comento mi traje ya está casi terminado aquí tengo también las botas que ya les que fue el primer ya les mostré el primer tutorial de como hacerlas estas son mis botas falta pintar este este y toda la tela la falta pintarla los guantes también ya están ya les había mostrado el tutorial y ya una vez que haya hecho el de la cabeza ya se ve a mostrarles como hacer el arma voy a ver he estado investigando en la red hay muchos tutoriales de como hacer el bastón me gustaría hacer el bastón del rifle o en la serie del Mandalorian en la temporada 2 se ve que están usando como una especie como de machete para destasar al dragón entonces tal vez tal vez haga ese para hacer un accesorio diferente y no hacer lo mismo que hacen los demás o el rifle todavía no sé estoy explorando estoy explorando materiales pero bueno de la bata eso es todo muchas gracias gracias